Desde la gerencia municipal, el ingeniero William Narro está con nosotros. Preocupa ya la situación, se entregó el Mercado Zonal Sur, sin embargo hay algunas acciones que están emprendiendo ustedes en ese mismo lugar, al fin de dinamizar y dar la oportunidad, pues aquí necesitan, buen día. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, mire el Mercado Zonal Sur, para nosotros, nuestro señor alcalde, quien le habla permanentemente, por no decirlo semanalmente, estamos haciendo una visita de verificación, cómo va funcionando. Y nos reunimos también con los propios beneficiarios, los usuarios, los que tienen sus stands ahí. Y recibimos las inquietudes de ellos mismos, de cómo mejorar, cómo hacer que este mercado poco a poco vaya caminando y hasta decir que pueda correr. Entonces, una de las inquietudes que hemos recibido ahí, por ejemplo, es que existe ya, mire más de un mes, más de 60 puestos que fueron entregados, en su momento, a beneficiarios identificados, pero que hasta el momento no lo ocupan. Son más de 60 puestos que no se ocupan hasta el momento. Entonces, lógicamente, entendemos de que al no ocuparse, son personas que no lo necesitan, obviamente. Y que necesitamos que esos puestos estén ya brindando servicio. ¿Todo este tiempo queda claro? Todo este tiempo han estado cerrados, esperando que los beneficiarios puedan llegar a ocupar. Ante eso, se ha decidido que estos puestos se oferten a las personas que lo necesitan. Son 60 puestos que se han liberado y que están en estos momentos en pleno proceso de entrega hacia los beneficiarios para que, como repito, este mercado cumpla con el objetivo de que las personas, nuestros ambulantes, nuestros comerciantes que estaban ejecutando este proceso de venta-compra en las calles, tengan esta oportunidad. Hemos visto que se han roto, justamente, los candados han logrado ingresar a estos puestos. ¿Estaban completamente vacíos? Completamente vacíos, completamente vacíos. Había gente que, los mismos beneficiarios ahí, los que están ahorita utilizando, pues ellos mismos no se han dado el reporte. ¿No hay un reclamo de ellos en el momento? No, no. Entonces, ellos saben, se les ha dado, ojo, que antes de proceder, se dio una notificación dándoles un plazo de una semana para que todos los que no estaban ocupando procedan. Entonces, se les notificó con anticipación, se les alertó. Luego de ello, pues, al no tener respuesta, obviamente hay que proceder, ¿no? No pueden estar 60 están cerrados ahí, sin brindar servicio, habiendo tanta necesidad de personas que sí lo requieren. Correcto. Cambiando de tema, vamos ya en el mes de diciembre, quedan tres semanas para culminar, prácticamente. ¿Cómo estamos a nivel de ejecución presupuestal? Bueno, en realidad, la ejecución presupuestal en este año va a verse un poco limitado, ¿no? Digamos, en el porcentaje que llegamos el año pasado, donde fuimos una de las unidades ejecutoras que llegó a un buen porcentaje. Y esto quiero explicarlo por qué razón. Porque ahora, en cuestión de dos meses atrás, por las gestiones que nuestro señor alcalde ya venía emprendiendo en diferentes sectores, diferentes ministerios, se logró que se nos financiaran varios proyectos de inversión, en un promedio de más de 60 millones de proyectos de inversión en beneficio de nuestra población, que, lógicamente, estos recursos tuvieron que incorporarse a nuestro presupuesto. Y al incorporarse a nuestro presupuesto, la ejecución, lógicamente, se ve disminuida. Y es más, estos presupuestos ahorita, estamos en procesos de licitación. Lo que es pistas y veredas en Moñepampa, pistas y veredas en San Martín, pistas y veredas en la Organización 2010, dos puentes en Tual, un saneamiento en Guambo Cancha. Entonces, todos estos proyectos, lógicamente, en estos momentos, ya con los recursos asegurados, como manda la ley, ya estamos en su proceso de licitación. En algunos casos, ya las licitaciones se están dando, las buenas pros, los firman los contratos, pero que, sin embargo, la ejecución empezará este mes, pero ya no nos permite valorizar, ya no nos permite financieramente reflejar el gasto. ¿Cuánto aproximadamente se creció hoy? Lo cual, no tengo en estos momentos un porcentaje aproximado para darle, pero, como les digo, esto sí nos favorece directamente al cerrar las brechas, pero numéricamente también nos es desfavorable, porque el porcentaje de ejecución se va a ver disminuido. Pero esa es la razón fundamental. Es más, en esta ley que se está aprobando ahorita, también estamos incorporando algunos presupuestos importantes para Cajamarca, ¿no? ¿Esto es importante, querido, para las obras que necesitamos o que se necesiten, en todo caso Cajamarca? Sí, estamos hablando, mire, de pistas y veredas en el sector 23, por 3 millones y medio, pistas y veredas en el sector 5, también 3 millones 800 mil, un saneamiento en 6 de mayo, ¿no?, que salió de 11 millones. Tenemos todo lo que es el mejoramiento de la transitabilidad en Avenida Perú, eso se va a asfaltar, son 11 millones de soles, y también tenemos el colegio secundario de Porcón, el Porcón, la granja Porcón, por 3 millones, ¿no? Entonces, son proyectos que están ya ahorita en el presupuesto que se está aprobando. Los vecinos del barrio Mollipampa, la PACHA en esta oportunidad, están pidiendo ampliación del sistema de agua, desagüe, ¿no está considerado todavía para esto servir? Lo que es agua y desagüe, tiene un programa de ejecución directo, lo que es el ACAJ. Por ejemplo, ahorita se está haciendo el agua y desagüe en varias pistas y veredas, un paquete de pistas y veredas, de todas aquellas calles que están saneadas. En este caso, vamos a ver el tema específico de la PACHA, antes de poder darle a SEDACAJ, para que puedas considerarlo en el paquete de obras a ejecutarse en este 2025, ver el saneamiento de las pistas y veredas, porque muchos sectores piden el tema de agua y desagüe, pero está pendiente el sistema de su reconocimiento, etcétera, de la calle. Eso hay que trabajarlo antes. Eso, la Gerencia de Viabilidad y Transportes, de ser el caso, repito, tiene el encargo de terminar hasta este fin de mes todo lo que es sanear bien las calles, el reconocimiento, las numeraciones, etcétera. Estando eso ya ejecutado, es fácil para que SEDACAJ pueda ejecutarlo dentro del proyecto, del programa, del paquete de proyectos que se consideran para el próximo año. Declaraciones de Wilder Narro Martos, gerente municipal de Cajamarca. Volvemos. Gracias. Gracias.